Habitantes del Centro Histórico de Zacatecas manifestaron lo que para ellos es un problema, el mal uso de los espacios públicos. Exigieron que se regulen los permisos de venta de alcohol, así como distintos espacios y mayor control de los eventos que se realizan, señalando que atentan contra el descanso y tranquilidad de los vecinos que habitan en las distintas calles del Centro Histórico. Asimismo, señalaron que también los turistas son afectados, ya que por la realización de callejoneadas, así como si relargas horas de la noche de bares y antros, la ciudad queda con una mala imagen. El callejón de Lazo, les puedo decir con tristeza que el crucero del callejón de Lazo es el mengitorio nocturno de todos los que egresan de los bares. Y la presidencia en el que le ha dado mantenimiento de apoyo para limpieza, entonces es incómodo, muchachos, salir por las mañanas y tener que limpiar la puerta de tu casa y la banqueta porque alguien ahí tuvo necesidad de orinar. Entonces creo que si estamos hablando de imagen, lo que más hemos descuidado es la imagen del centro familiar, del centro histórico que pudiera resultar ser un verdadero atractivo. Entonces pues sí, acudimos a las consideraciones de las personas que les tengan amor a Zacatecas y nos apoyen y sí vean que nosotros tenemos el ruido día y noche. Es increíble, pero a tres, cuatro de la mañana, jueves, viernes, sábado, es el ruido todos los fines de semana. Yo me pregunto, ¿podrían ustedes iniciar una semana habiendo tenido un fin de semana tan violento de tanto ruido día y noche? El ruido, así como las quejas por orinar e ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, así como la acumulación de basura son cada vez más habituales. La realización de eventos de gran magnitud con exceso de personas y ruido ponen en peligro el patrimonio de los zacatecanos, por lo que solicitamos se recurra a otros espacios adecuados. Exigimos el derecho al respeto y descanso que tenemos como habitantes del centro histórico, el cual está siendo abandonado y expulsando a sus habitantes y comerciantes, aumentando el ocio y el desorden. Tenemos presentado una solicitud de petición de audiencia y nos estamos dando cuenta que a nadie se le atiende en el municipio. Por eso estamos preocupados porque es la primera vez que nos sucede esto en 13, 14 años que tenemos trabajando en pro del centro histórico y hoy en una situación ya grave por la proliferación de tanto antro, porque como nunca, en principio nosotros iniciamos con Fernando Villalpando y la Alameda, que aquello en tiempos de Cuauhtémoc Calderón fue una proliferación que parecía la zona de tolerancia a la Alameda y bueno, pues logramos que el alcalde en turno se concientizara y nos echara la mano y limpiamos el espacio. Después, ustedes recuerdan, en los medios fue muy conocido el problema de la 10 en el interior de la Alameda, un antro que hoy es, ese fue el ejemplo de lo que hoy está sucediendo, la impunidad de un año, cuatro meses operando sin licencia. De igual manera, los distintos vecinos han solicitado reuniones con el presidente Jorge Miranda de la capital zacatecana, así como con otras instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para hacer válidas sus denuncias. Gracias por ver el video.